y empezamos las noticias señores informándoles o mejor dicho mostrándoles este vídeo que están viendo en pantallas donde se muestra a trabajadores de PDVSA haciendo el ridículo porque no hay otra palabra para describir esto sino que que otra que otra o sea están haciendo el ridículo para lo que quedó Petróleos de Venezuela para lo que quedó PDVSA era una de las empresas más poderosas y ricas no sólo de Venezuela sino del planeta pero una vez que el chavismo metió su mano asquerosa no solamente destruyó su producción no solamente destruyó su mano de obra calificada sino que los tiene haciendo el ridículo como nunca antes si se supone que la empresa debería estar produciendo petróleo y haciendo que el país sea realmente potencia o sea pone a sus trabajadores a entrenarlos para una supuesta invasión gringa una supuesta guerra y para qué están los militares para qué están los militares para qué están las fuerzas especiales para qué dejen la ridiculez y los dotan de armas ahora le dan las le dan armas a los malandros y ahora también le dan armas a los a los a los trabajadores de las empresas básicas no vale hasta cuando el chavismo va hasta cuando el chavismo hasta cuando con la ridiculez por dios hasta cuando qué asco me dan los chavistas me dan asco lo digo abiertamente si tú eres chavista y estás viendo esto me das asco también me das asco porque este tipo de cosas me da mucha rabia me da mucha indignación petróleo de venezuela es una empresa que debería estar haciendo produciendo petróleo y barriles de petróleo millones diarios debería estar haciendo que venezuela sea productiva sea millonaria más de lo que más de lo que es debería estar sirviéndole al pueblo como realmente hacía antes no como ahorita que sus refinerías producen a menor capacidad escasez de petróleo una gran un gran porcentaje de sus empleados en sus casas porque no tienen cómo pagarles una mafia que hay adentro una mafia loca y que hay que hay adentro trabajadores haciendo el ridículo les dan un bono estúpido de 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 comida de clap de lentejas de detergentes de de productos de limpieza hasta cuando hasta cuando con esta humillación tu chavista asqueroso recapacita y antes de que digas estás lleno de odio estás lleno de odio bueno se odio lo inculcó el chavista tuyo tu super líder que fue el primero que en televisión nacional que en televisión pública empezó a llamar a los que piensan diferente a él majunche escuálido apátrida traidor ranzas ridículo él fue el pionero en empezar con su altanería y su 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 insultadera y su menospreciadera mira mira cómo tiene a los trabajadores de pedevesa haciendo el ridículo más nada y tú qué opinas al respecto déjalo saber en la caja de comentarios nosotros por supuesto gustosos de leerte y hasta aquí lo dejo nos vemos en una próxima oportunidad chao chao me quería desahogar disculpen si fue un poco duro hasta pronto